Llegó el vídeo, hice uno parecido, no igual, pero hice uno en Jurassic World Fallen Kingdom Y me recuerda mucho a los inicios de mi canal, pero llega Jurassic World Dominion Y como no, tengo la pregunta ¿Qué va a pasar con la Velociraptor Blue? ¿Qué va a pasar con esta monada? ¿Qué va a pasar con esta Velociraptor tan querida por los fans? Que se ha llegado a convertir en todo un segundo icono de la saga como lo era Rexy, ahora está Blue ¿Qué va a pasar con ella? Se viene fuerte Prepárate para el vídeo, porque quiero hablar de los posibles finales que puede tener Blue Y uno de ellos No me va a gustar Empecemos con el vídeo Blue La única Velociraptor de Jurassic World con la inteligencia capaz de querer y tener afecto a la persona que le crió La única de toda la Raptor Squad, la cual ha sido diferente y mostró una empatía A diferencia de todos los demás dinosaurios que nos han ido enseñando en la saga y en las películas Blue, tan única, tan especial Que ya nos lleva acompañando en dos películas seguidas en la que la segunda parte de la trama Llega muchísimo con su historia y empatizamos aún más con ella Yo sobre todo ¿Qué va a pasar con Blue en Jurassic World Dominion? La última película de todas Sé que me vas a decir Yo hice un vídeo hace anteriormente, bastantes años ya, desde que salió Jurassic World Fallen Kingdom Diciendo Blue va a morir, no sé qué Y al final Menos mal que me equivoqué Menos mal que era mentira Porque yo No hubiese muerto en ese entonces Pero La verdad está cerca Jurassic World Fallen Kingdom trató literalmente de que Blue Era buscada por ser la única en su especie Cosa que pues no me cuadra y te dejo por aquí un vídeo hablando de ello, ¿vale? Del hijo de Blue y de su posible engendramiento Porque me quedé rayada con eso Pero con el vídeo continuado sigo Ella nos dejó bien en claro que era una posesión muy valiosa Para las personas que querían traficar con dinosaurios y su ADN La buscaban por ser la única especial en sentir empatía Y por su ADN tan codiciado de ser la última Velociraptor Eso dicen Luego que Me cambien todo y me digan No, no era la última En Fallen Kingdom me dijisteis eso Y yo me quedo con lo que he conocido En Jurassic World Dominion volvemos a verla Ella tan mona Tan independiente Ella totalmente a su bola No tiene manada Es la única Velociraptor que va por ahí Solita, sin manada Y todos sabemos que los Velociraptores van en Blue No tiene a nadie Porque todos murieron accidentalmente en la pelea del Indominium Rex Toda la Raptor Squad fue aniquilada Y ella es la última superviviente En todas las películas Bueno, todas Las tres Las dos Las tres podemos decir, sí Fallen Kingdom Y la anterior Jurassic World Se nos ve muy en claro Que Blue tiene Ese afecto Por Owen Así que es la diferente Es la que cambia todo Y gracias a ella El Indominium Pudo ser derrotado Sé que ella no fue la que lo hizo Pero ella Tuvo mucho que ver en eso Claro Porque fue la que hizo la revolución De los Raptores Y pues desde entonces Se ha convertido en una Raptor muy querida Se han sacado sus figuritas Sus cositas Que yo Soy super fan Y me cree este canal En base a ella Tengo su nombre Vale Me encanta Y la pregunta del millones ¿Qué va a pasar con Blue En Jurassic World Dominion? Es que no sé cómo empezar este vídeo Porque Me pongo triste Solo de pensar las posibilidades Vale Una cosa es cierta Yo Pensaba Que en Fallen Kingdom Blue moriría Porque no creía Que iba a ser Tan importante Como Rexy Ya que si Rexy muere Madre mía La que se puede armar Por toda la gente fan Que la lleva siguiendo Desde Jurassic Park Su primera aparición La 1 La primera película No me quiero imaginar La de gente Que le tirarían sillas Sillas Literalmente Le tirarían sillas Irían con antorchas A quemar la película De De Dominion No se van a arriesgar A matar a Rexy Yo creo que Rexy No creo que muera ¿Vale? Es ya mayor Hay que asumirlo Pero no creo yo Que ese sea Al final de Rexy Porque te digo yo Que le van a pasar mal Los que hayan hecho eso Así que bueno Blue podría ser La segunda Dinosaurio más querida Después de Rexy Ahora ya no sé Si más o menos Yo creo que Rexy Se prueba a tener más público Pero bueno Digamos que es una raptor especial Ahora ella Se nos presenta Con que Tiene un hijo Tiene un baby Blue Es idéntico a ella Es mono Lo vas a ver en la película Lo tienen que rescatar Lo tenéis que Tener Mucho afecto Tienes que hablar En la película Y decir Ay que mono Que cosita Si si Todo lo que tú digas Pero sabes también A lo que puede conllevar eso Lo digo ¿Qué es este bebé? Es una copia Es una copia Exacta De Blue Es como Blue De chiquita Cuando vimos su video Su pequeño video Que hizo con Owen Cuando Owen estaba criando La baby Blue Es exactamente eso Es igual que ella Es una copia De su madre ¿Por qué crees tú Que es una copia? Piénsalo Puede ser porque Blue Es muy querida Que también Espero que sea así Y no sea lo otro Pero ¿Qué pasa en todas Las películas? Cuando El protagonista Tiene un hijo Tiene un hijo Y encima ese hijo Es mejor que el padre O es igual que el padre O tiene los ideales De su padre O es como prácticamente Una pequeña copia De ese protagonista Que ha tenido el hijo ¿Qué suele suceder? Que el papá Muere ¿Y? ¿Qué está pasando En Jurassic World O mínimo Está pasando Que Blue Es la última De su especie Eso nos dicen Está sola Desolada Criando a ella sola A su bebé Haciendo Lo imposible Como buena madre Que es ella Para sacar adelante A su hijo Enseñarle lo que es Ser un velociraptor A un sin manada Está Siendo Está haciendo Lo mejor que puede Para su hijo Y Siendo un velociraptor Como siempre Ha tenido que ser Y En En el último trailer Que salió Teaser o lo que sea Vimos que la trama Se va a desarrollar mucho Con este bebé Porque Básicamente La gente No sé por qué Vale Teniendo tantos raptores No sé por qué Van a por un niño A por un bebé Pequeñito De raptor Pero es como que Se nota que La película va a ir En torno Al velociraptor Bebé El hijo de Blue Que van a intentar Ir a por él Y que Owen Tiene que impedirlo Y diría que Es la única escena En las dos películas En las tres películas Perdón Las tres películas Que llevamos Es la única escena Que he visto a Owen Literalmente hacer Así Blue Tranquila Voy a recuperarte el bebé Y es la única escena En la que he visto a Blue Morder a Owen Cruzar esa línea ¿Sabes por qué? Porque Blue es madre Su instinto ha cambiado Tiene que proteger A su bebé Antes de todo Ella es madre Es un animal Que intenta proteger A su ser querido Como la naturaleza Le ha enseñado Por mucho que Owen le esté diciendo Tranquila Voy a recuperarte el bebé Blue no sabe No sabe si confiar Ella está Desconfiada Está asustada Le han quitado a su hijo Ya no le vale Que le intentes calmar Y es la primera vez Que he visto a Blue Cruzar esa línea Y dañar a Owen Vale Que sí Que es un mordisco Es una dañacito Pero Es una escena impactante Porque nunca hemos visto A Blue cruzar esa línea Y me gustó Porque detalla muy bien El sufrimiento Que puede ser Para una madre Animal o lo que sea Perder a su hijo Cuando lo quiere Y lo protege Entonces me gustó mucho Esa escena Para lo que iba Posiblemente Blue Ojalá sea cierto Y esto sea verdad El hijo de Blue Determine Un principio Y un final Muy posiblemente Rescaten el hijo de Blue Y Blue pueda ser feliz Con su bebé E irse los dos Tranquilamente A vivir una vida La cosa es que no sé Que va a pasar Porque andan por ahí Sueltos los dinosaurios El mundo Ha cambiado Ahora dominan la tierra Otra vez Por culpa de los humanos Como no Y andan sueltos Entonces ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos opciones O Blue y su bebé Se salvan Y se van Juntos Sabrá dónde O el bebé de Blue Se salva Gracias a los protagonistas Y a la trama Y lo que sea Y Blue Muere Y el bebé ¿Qué hace? Porque si Blue muere También es cierto Que este bebé No va a salir Adelante él solo Porque se ve perfectamente Que los velociraptores Cuando nacen No son capaces De valerse por sí mismos Y necesitan A su madre Para sobrevivir Aprender a cazar Y las primeras costumbres De ser un velociraptor Entonces yo creo Que por esa razón Si han pensado Blue no debe de morir Porque necesita El bebé necesita a Blue Para que Blue le enseñe Lo que es ser un velociraptor Aprenda las cosas Y pues Básicamente Sepa Ser un dinosaurio Ser un velociraptor En este caso Podría pasar Que los dos se salven Y sobrevivir juntos Y también lo pienso Porque hay mucha gente Ya fan de Blue No solo estoy yo No hay gente que quiera a Blue O sea Hay gente que queréis a Blue No me digáis que soy la única Y no lo creo Hay mucha gente que la quiere Han sacado figuras Y de todo Y yo creo que hay mucha gente Que pues esta velociraptor Le es querida Así que yo creo Que se van a pensar Dos veces antes de matarla Sinceramente Ya no es como Un relleno No No es así Es querida No puede ser Que desaparezca como si nada Lo que pasa que como he dicho Me da mucho que pensar Que Blue haya tenido un niño Un bebé Vale Un bebesito Y que este bebesito Sea exactamente igual Una copia de Blue A lo mejor lo hacen Para que te encariñes más Luego pegarte el tiro Meterte la hostia Y decir Uy Blue ha muerto Porque Blue también tiene su tiempo No es tan vieja como Rexy Solo tiene tres películas Pero se nota que es adulta Está sola No tiene manada Eso tendrán que arreglarlo Tendrán que No sé Lo más seguro aparezca una manada ¿Qué te apuestas que lo más seguro Aparece una manada? Si aparecieron atrociractores Yo ya me espero que venga Vamos Aquí el velociraptor supremo Híbrido No sé qué Mutado Y yo qué sé Tío Cualquier cosa Es que ya no sé ni qué esperarme de la peli Porque cada vez se inventan algo nuevo Lo que sí es cierto Que dijeron que no iban a haber más híbridos Si eso es cierto Partiremos del momento En el que Blue puede ser Que encuentre una manada De raptores nueva Le creen una manada O haya una por ahí suelta De a saber dónde De Isla Sorna Que viene un avión A visitarla a ella Y a cuidar con ella El bebé Porque es que si no No me cuadra nada Sé que es muy mame Pero es que es así tío Es así literal Y nadie te lo va a explicar Como yo Porque tú me vas a decir Cuando un bebé Que es idéntico a su padre Tiene las credenciales De su padre Es exactamente Una copia Del protagonista Tú sabes Que el padre O la madre Suele Morir Desaparecer Porque te vas a quedar Con el bebé Que va a aprender Que va a crecer Y lo vas a querer Igual o más Pues amigo Mira Jurassic World Dominion Aquí te voy a dar Un mensaje Si tú me matas A Blue Yo voy a ir Con mi manada De velociraptores Putosis Que tengo aquí Y vamos a ir A por ti ¿Vale? O sea No se te ocurra Matarme a Blue Porque por mucho Que me digas Que esta cosa Que es el bebé De ella Es igual que ella Ella no es Blue No es Blue Nunca lo va a ser Blue es única Y se merece Respeto Así que Que tú me digas Que Ay que mono Que no sé Que sí sí Es muy bonito Es adorable Me encanta Pero no es Blue Es su hijo Así que no me vais a decir Que Blue muere Para que el hijo Siga su Linaje Porque no Blue es única Y siempre Va a ser única Entonces por favor Y ahora sí Guardo Minion No la cagues No la cagues No quieres matar a Rex Y tampoco tienes Por qué matar a Blue Pero bueno Quitando ese punto Yo Que creo Que pueden haber posibilidades Puede ser que Blue muera Entonces yo Lloraré Mucho Muchísimo Y para mí Y ahora sí Bueno volverá a ser Lo de antes A ver que sí Se acabó ya Total que más da Pero no me gustaría Que cerrasen esta saga Con Blue muerta Tampoco quiero ser aquí Una fan Girl de Blue Porque me encanta Y solo porque ella muera Le voy a echar hate a la peli Ni mucho menos La peli seguro que me encanta Y quiero decir Que hay dos cosas muy diferentes Una de ellas Es cuando una persona Quiere mucho un personaje Y ese personaje Lo matan Muchas veces a la persona Ya no le gusta esa serie Esa película Y le echa hate Tampoco es que sea así Simplemente que Para ti Pues no es lo mismo Porque ha muerto Ese personaje querido Y no es lo mismo Para mí Jurassic World No sería lo mismo Sin Blue Ya empecé a ver Jurassic World Antes de que ella existiera Y me gustaba Pero nunca será lo mismo Es así Y que me digas Y que me digas Que este bebé Es igual que Blue Y exactamente Es que esclavado a ella Me dice muchas cosas Jurassic Me dice Es que quieres Que me encareñe con él Para después matar a Blue Trágicamente En una muerte épica Que siempre la recordaremos O que directamente Solo quieres Crear más amor por ella Para que sea igual No lo sé Quitando de eso Yo tengo dos conclusiones La que he dicho O ellos dos se van juntitos felices O solo se queda el baby Y Blue muere O desaparece O no sé Para mí el mejor final Sería que después de rescatar El bebé de Blue Blue estuviese bien Se fuese con él Vivesen felices Y Voila Velocirrazos Juntitos Y si de repente Aparece una manada Sacada del culo Yo que sé Aún así Y pase lo que pase Tengo algo que decirte Ole tú Y tus pares de ovarios De traer una criatura Al mundo Tú sola Sin manada Siendo tu especie De manada ¿Vale? Ole tú Por estar siempre ahí Por ayudar a Owen Por ayudar a que las cosas Vayan a mejor Por ayudar a que el Indominus Desapareciera Por ayudar a que el Indoraptor De hecho tú lo mataste Del Indoraptor Eso con la escena Flipante Por ayudar a tantas cosas Estar siempre en las sombras Pero realmente hacer más De lo que piensas Gracias Blue Y pase lo que pase Sé que es un personaje No existe Pero si yo tuviese que decirle Unas palabras A este personaje A Blue Le diría eso Que le estoy muy agradecida Por todas las películas Que nos ha dado Esas tres películas Que estoy deseando verla En Jurassic World Dominion Y que tiene un hijo Monísimo Que lo quiero adoptar Os quiero adoptar A los dos Y es que sois monísimos Tío Así que nada Déjame lo que piensas En los comentarios Sobre lo que crees Que le va a pasar a Blue Y si quieres dedicarle Unas palabras Como yo he hecho por ella ¿Eres libre de hacerlo? El amor y cariño A Blue Que se merece A nuestra querida Blue ¿Vale? Por todas las cosas buenas Que nos ha dado las pelis Por habernos enseñado Que los velociraptores Pueden ser más buenos De lo que uno piensa Y por enseñarnos La inteligencia Que puede llegar A tener un Dino Y sobre todo Por las cosas Que ha hecho Que sucedan En Jurassic Como por ejemplo Desaparecer El mal de los híbridos Y la creación Es que Un desastre todo Decirle lo que queráis Porque los comentarios Están abiertos Para palabras sobre Blue Ya que este vídeo Es súper random Ni siquiera sé Si se entendió algo Es más Fue una especie De despedida a ella O honor hacia ella Vamos a decirlo Que pase lo que pase Siempre estarán Nuestros corazones Y Blue Te queremos Sobrevive Por favor Sobrevive hija Sobrevive Con tu bebé Y sé feliz Así que nada Si te ha gustado Este vídeo random No olvides apoyarme Con un superclay Unle de la manada Haz click Y no olvides dejarle Tus palabras a Blue Si es que tienes algo Que decirla Por todas estas tres Increíbles películas Que nos ha dado Así que nada Un saludo para todos Nos vemos en el próximo vídeo No, no mueras Blue No mueras Sobrevive Sé feliz Con tu bebé Y acaba bien Película de Jurassic World Dominion Que se dice poco Se acabó Jurassic World Que nostalgia Nos vemos en un siguiente vídeo Chao